No juega Hans Martínez, suspendido. Este es el recibimiento para Caracas cuando ingresó al campo el conjunto venezolano. Tremenda recepción del público. Sí, domingo en San Cristóbal, clásico del fútbol venezolano. Un partido reprogramado de la quinta jornada del torneo clausura. Sale Costa para la Católica, espera por el medio Silva. Conduce y levanta para la llegada de Prato. Marcaba contra Caniette, Lucena va al medio, el pase. Prato para rematar, acompaña Caniette, marcó Machado, se viene Villanueva, defiende mal Caracas, ahora llega el gol de Caniette. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Villanueva! ¡Gol! Decíamos, cuando ataca Católica encuentra un rival desordenado y que vuelve de manera tardía. Cuando ataca Caracas es todo lo contrario, encuentra un rival establecido. Todo nace del error de uno de los centrales. Uno de los centrales más sólidos que tiene el fútbol venezolano, que es Franklin Lucena, precisamente hombre de la selección y que estará jugando el próximo fin de semana con el seleccionado Bienquedo, con el protagonismo de Villanueva y su característica goleadora. Me ha gustado lo de Enríquez también, en la Católica. Prato jugando con Gutiérrez en pared, segundo gol de Prato. ¡Prato! ¡Gol! 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 De la Católica Prato liquida la historia. Físicamente grandote para aguantar la carga de los centrales ante un equipo como lo fue Caracas, marcando mal, no solamente en el segundo tiempo y ahora que estaba en desventaja, sino todo el partido. Un equipo desordenado, desprolijo para retroceder, lento para hacerlo, dejando muchos baches, muchos espacios. Igual no es justo juzgarlo por esta última versión a Caracas. ¡Gol!